Llévate con las maletas tu presencia Llévate lo que te queda de una vez No me trates de explicar lo que pasó no me interesa Ojalá que adonde vas te vaya bien La confianza que se pierde no regresa La traición es la peor desilusión Una vez te perdoné porque un error lo hace cualquiera Pero al límite que tengo ya llegué Se me pasará lo que ahora estoy sufriendo Se me pasará porque no hay dolor eterno De amor nadie se muere si hay orgullo en tu interior Y aunque duele soy más fuerte Se me pasará la sorpresa del momento Se me pasará esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba solo nuestra relación Y este golpe va a llevarme a otro intento Uno jura que el amor es para siempre Pero dura hasta el momento en que acabo Dos personas son dos mentes y costumbres diferentes Que se entregan apostando el corazón Se me pasará lo que ahora estoy sufriendo Se me pasará porque no hay dolor eterno De amor nadie se muere si hay orgullo en tu interior Y aunque duele soy más fuerte Se me pasará la sorpresa del momento Se me pasará esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba solo nuestra relación Y este golpe va a llevarme a otro intento Se me pasará Se me pasará Se me pasará Se me pasará Gracias por ver el video.